Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Feu Guara, Guara, Guara Guarafeo Guara, Guara, Guara Guarafeo Guarafeo Oye el sol del Guarafeo, Guarafeo, mira mami que es muy bueno, Guarafeo, a los poños yo los llevo, Guarafeo, suena bonito y sereno, Guarafeo, a mi que Guarafeo pa' ti, Guarafeo, ay la mirazo muy feo, Guarafeo, oye la dicha de que bonito, Guarafeo, algo yo no la deseo Guarafeo, a mi que Guarafeo, a mi que, Guarafeo, a mi que padece bonito, Guarafeo, barajada, Varar, a mi, que, guarafeo, tal, Guarafeo, tan attention, a mi que se Majafeo, a mi que no la deseo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!